Hola, mi nombre es Pabla Guillén, soy ciclista nacional y les deseo muchos éxitos a la delegación que nos va a representar en los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016, en especial a Manuel Rodas, que es el representante de mi deporte. Hola, mi nombre es Patrick Ruiz, seleccionado de futsal. Les doy un saludo y un fuerte abrazo a todos los atletas que nos van a representar en los próximos Juegos de Río de Janeiro. Estoy seguro de que van a ser un muy buen papel y van a representar de cada momento nuestra población. Soy Ana Lucía Martínez, futbolista, y en esta oportunidad quiero desearles la mejor de las suertes a la delegación de Guatemala que va a los Juegos de Río. Les deseo lo mejor, yo sé que cada quien va a dar su máximo esfuerzo y espero que logren muchas medallas y que se disfruten de esta experiencia. Hola, mi nombre es Andrea Guillén, ciclista nacional. Pues un saludo a todos los que nos van a representar en Río de este año, todos nuestros deportistas que van a estar poniendo a Guatemala en alto, en especial a Manuel Rodas, que va a ir a representar nuestro deporte a las Olimpiadas. Hola amigos, mi nombre es Pablo Buen Ramírez, soy del equipo de Pasión por las Carreras. Les deseo muchos éxitos a todos los chapines que nos representarán en Río, y en especial un saludo a Santos Martínez de nuestro equipo. ¡Viva Pasión por las Carreras, con todo campeón! ¿Qué tal? Soy Wanderley Ruiz, seleccionado nacional de futsal, y le quiero enviar un fuerte saludo y ánimo a los seleccionados que van representándonos a Río. Es siempre un honor verlos ahí competir y espero que dejen aún más en alto el nombre de nuestro país. ¡Un abrazo!